Música Hermanos, resucitó de veras el Señor. Está resucitado y nosotros vamos con Él a esta resurrección bendita. Estamos en Mateo, Mateo 28, del 8 al 15. En aquel tiempo las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro. Tras de miedo y de alegría corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto Jesús les salió al encuentro y les dijo, alégrense. Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante Él. Jesús les dijo, no teman, vayan a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de las guardias fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dijeron, y dieron soldados, dieron a los soldados una fuerte suma encargándole. Digan que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras ustedes dormían. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos lo ganaremos y los sacaremos de afluidos. Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Palabra del Señor. Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor. Ser paciente, comprensivo, suave y bueno. Ver detrás de las apariencias a tus hijos como los ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración. Guarda mi lengua de toda maledicencia. Que sólo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser tan bien intencionado y justo que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo te refleje. Aquí está el testimonio precioso. Las primeras que se encontraron con el resucitado son mujeres. ¿Quién eran las personas menos significativas en la sociedad de Israel? Las mujeres y los niños y los enfermos. ¿Con quiénes tiene Jesús una predilección especial? ¿Con las mujeres? ¿Con los niños? ¿Con los enfermos? Porque Jesús vino y los publicanos, por ejemplo, y los pecadores. Y llegaba con ellos y almorzaba con ellos. ¿Por qué? Porque Jesús muestra el misterio de Dios escondido desde todos los siglos. ¿Y cuál es el misterio de Dios? Que Dios es un Dios esencialmente misericordioso. La misericordia era una expresión teológica que existía desde 800 años. Comenzó a surgir 800 años desde antes del nacimiento de Jesús. Para expresar todo lo que es posible que Dios haga. Para salir de sí al encuentro del otro. Para rescatarlo, para redimirlo, para liberarlo y llevarlo a su máxima dignidad. Jesús, resucitado y en su vida mortal, no hizo otra cosa sino rescatar a los perdidos. Rescatar a los lisiados, rescatar a los desplazados, darles la libertad, sanar a los que estaban en la enfermedad y por la cual todo el mundo consideraba que eran malditos. Jesús es la mano de Dios, es el cuerpo de Dios sacando del fango a la gente y llevándole a su plenitud. Por eso se le apareció primero a las mujeres, porque fueron mujeres. Incluso la mujer no tenía autoridad de testigo. Y aquí Jesús les da la dignidad de ser testigos. Y les dice, alégrense. Eso es lo que nosotros tenemos que sentir. Alégrese, alégrate, alégrate. Estoy vivo, alégrate que estoy resucitado y te voy a resucitar a ti. Alégrate que la muerte no tiene la última palabra sobre ti. Alégrate que el pecado no tiene su última palabra sobre ti. Yo estoy dentro de ti, dice el resucitado hoy. Y yo soy capaz, capaz, capaz de liberarte a ti de tus pecados y de volverte un santo. Alégrate, porque estoy vivo y soy la esperanza tuya y de todos los seres humanos. Oh Dios, que has preparado una digna morada del Espíritu Santo en el corazón de la bienaventurada Virgen María. Concédenos también a nosotros tus fieles por su intercesión ser templos vivos de tu gloria. Por nuestro Señor. Ellas se acercaron, abrazaron los pies. Esto es un signo de postración, de humildad y de profundo amor y además profundamente femenino en la época. Abrazaron los pies, se postraron ante él. Aquí ya resucitado, ya lo están adorando como Dios. Ya no es solamente el amigo. Ahora se dan cuenta que el amigo hombre, Jesús de Nazaret, es Dios. Y por eso se postran ante él. Eso no lo hacía un judío, sino ante el Señor Dios Omnipotente. Y Jesús les dice, no tengan miedo. Vuelve y juega. Ahora les dijo, alégrate. Ahora les dice, no tengan miedo. Y ahora se los digo yo a ustedes. No tengan miedo de nada, de nada, de nada. Si ustedes están con Cristo, no hay que temer ni a la muerte. Ya no temo, Señor, a la muerte. Como dice el canto, ya no temo, Señor, la oscuridad. Porque tú vas conmigo. Tú vas conmigo. Ya no hay sombras. Tú eres luz. Ya no hay que tenerle miedo a nada. No hay que tenerle miedo al demonio. No hay que tenerle miedo al infierno. No hay que tenerle miedo al pecado. Porque si yo tengo a Cristo por dentro, mi Cristo bendito va a ser capaz de atar el pecado, de atar el demonio, sacarlo de mí como en un exorcismo puro. Y llevarlo a los pies de Cristo en el Calvario. Mi vida, mi vida puede ser un cántico de alabanza. Lo único que te estoy pidiendo en este momento es ábrete a él. Dile que sí. Dile, Señor, ponte de rodillas y dile, Señor, yo quiero resucitar contigo. Yo quiero sentir la fuerza tuya. Yo quiero alegrarme como se alegraron ellos. Yo quiero alegrarme. Yo quiero no sentir miedo a nada ni a nadie. Porque tengo a Cristo. Te tengo a ti, Señor. Te tengo a ti. Vida de mi vida. Consuelo de mi alma. Tú me das la eternidad. Tú me das vida eterna. ¿Qué más necesito? Aunque este cuerpo se muera, no tengo miedo a la muerte. Porque mi Cristo me hace eterno como a él. Te invito, mi Dios. Y aquí está Marta Lucía Barreiro, que nos dice, Fray Alejandro, buenos días. Gracias por sus bellas reflexiones. El evangelio de hoy me invita a que mi puerta estrecha tiene como nombre abnegación. Porque me ayuda a no pensar en mí, sino en los otros. Así es, Marta. Gracias por esas palabras. Entendiste perfecto. De eso se trata. La puerta estrecha no es otra cosa, sino dar la vida. Negarse uno. Sacrificarse uno. La negación de uno mismo al servicio de los demás. Sacrificar hasta mis propios intereses por amor a los otros. Dice Erlinda, mi Jesús te colme de bendiciones, Padre Fray Alejandro. Soy muy feliz escuchando y compartiendo día a día el evangelio. Que Dios te bendiga. A ti también. Hermanos, lo que les decía, Jesús les dice hoy, Jesús nos está diciendo, no teman. Vayan a comunicar. Esto te lo dice Jesús en este momento. Escucha lo que te tiene que decir Cristo en este instante. No tengas miedo. Señor, ve y comunica, mis hermanos, que se encuentren conmigo y que vayan a Galilea. Es decir, que vayas al mundo entero. Allí donde estás tú. Al lugar de la cotidianidad. A tu lugar, a tu familia, a tu lugar de trabajo. Señor, ¿para qué? Para anunciarles que tú estás vivo. Que tú no eres un libro de una historia pasada. Que tú no eres un personaje simplemente que habló, sino que estás vivo. Y vivo es vivo, vivo, vivo. Y vivo, resucitado, llenándonos de ti, salvándonos, dándonos vida eterna, restaurando nuestro corazón. Gracias, aleluya, Señor. Gracias por tu poder. Que Dios nos bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.